Música Conjuntamente con el señor congresista Carlos Tubino nosotros formamos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana Nos ha llamado la atención que se firme un documento de la Comisión de Seguridad Ciudadana indicando que la Comisión por unanimidad ha aprobado que se otorguen facultades al Ejecutivo para legislar sobre tareas de seguridad ciudadana Queremos ser bien enfáticos sobre el particular El día 17 de julio a las 5 y 40 en nuestros despachos del señor congresista Carlos Tubino y de quien habla se nos entregó este informe el informe final de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la que podemos advertir en él que en ningún momento se habla del otorgamiento de facultades al Ejecutivo para legislar en tareas de seguridad ciudadana a las 5 y 40 del día 17 El día 18 que fue la ceremonia final El día 18 en la exposición que hago sobre el particular la transcripción por favor que hago sobre el particular el día 18 manifiesto yo lo siguiente ahora el Congreso no puede renunciar a su capacidad de legislar podemos trabajarlo con el Ejecutivo esperamos que con nuevos aires ahora en el Congreso con nuevo presidente tengamos que hacer una agenda política para poder ver el tema de la seguridad ciudadana se procedió a votar sobre el informe indudablemente nosotros hemos votado por el informe que se nos hizo llegar el día anterior es decir el día 17 a las 5 y 40 horas en el despacho del que habla y del señor congresista Carlos Tubino así que queremos ser enfáticos que no podemos sorprender la Comisión de Seguridad Ciudadana sorprender en el sentido de que todos hemos votado en la aplicación de que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad ciudadana reafirmamos una vez más que el Legislativo no puede renunciar a sus tareas de legislar no puede abdicar en sus funciones es necesario de que el Legislativo lo haga por las siguientes razones tenemos que ampliar el debate hay que invitar a muchas personas hay que invitar al Ministro de Educación a profesores hay que invitar integrantes de las juntas vecinales expertos en la materia para obtener mucha información de tal manera que podamos nosotros centrarnos en poder dar a luz una ley importante y que pueda servir para que nuestras autoridades del Poder Ejecutivo que tengan que ver con las tareas de seguridad ciudadana puedan cumplir realmente con su función el Ejecutivo tiene la mayoría aquí en el Congreso muy bien podían ganarlo pero el tema es que de este recinto hay que respetarlo una y otra es que también en el otorgamiento de facultades que se le ha entregado al Ejecutivo vienen siempre sorpresas en el tema tributario ya se está hablando también de impuestos a la herencia ya algo camuflado pero se está viendo este tema en el tema de las AFP que ha sido un golpe duro también para los trabajadores y en otras situaciones que también se han otorgado facultades y que lamentablemente se ha tenido sorpresas ese es el tema no sé si tienen alguna pregunta con todo gusto para poder resolverlas yo quisiera añadir lo siguiente primero reafirmar todo lo dicho por el congresista Octavio Salazar y lo cierto es que hoy no se deben dar estas facultades de legislar que está pidiendo el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y esto no se debe dar porque tenemos múltiples ejemplos a lo largo del año en la cual se han pedido facultades y luego se ha aplicado la cultura de Pepe el Vivo es decir meter de contrabando algo que se había acordado que no debía ser así y así lo estamos viendo como bien se ha dicho en el tema del impuesto a la herencia cuando se habló claramente y se pidió las facultades extraordinarias para legislar en tema tributario que no se iba a incluir otros impuestos y eso es lo primero que se ha hecho así que ante la cultura de Pepe el Vivo que aplica el gobierno lógicamente que el Congreso de la República no debe abdicar a sus funciones gracias pero si bien es cierto el presidente encabezó en una sesión del Consejo de Ministros la presidencia del Consejo de Ciudad de Cegana que él iba a dirigir y que los resultados no han sido nada satisfactorios ahora el legislativo dice bueno si el presidente no hizo nada por el Consejo de Ciudad de Cegana nosotros sí podemos hacerlo eso no sería una contraposición a lo que él digamos no pudo hacer con buenos resultados en Ciudad de Cegana podría ser una especie de acopamiento del legislativo bueno nosotros sencillamente lo que buscamos es de que haya un amplio debate el ejecutivo puede interpretar como desee lo que nosotros buscamos es que haya un amplio debate aquí en el Congreso y sacar las mejores leyes para poder encaminar el tema de la seguridad ciudadana tienen que haber responsabilidades en cada nivel de gobierno para que las leyes que se den tengan que tener un correlato de ejecución que se ejecuten porque si no hay coerción para el cumplimiento de las leyes entonces no hemos dicho nada y en eso radica de que reiteramos que se requiere y se necesita tener pues todo un instrumento importante pero escuchando a muchas personas expertos en el tema juntas vecinales padres de familia profesores etcétera etcétera antes antes de haberse aprobado tomando en cuenta que vendría dentro de un paquete de normas que el ejecutivo propone legislar si casualmente el tema de las remuneraciones y pensiones de las fuerzas armadas es un tema de muchísima preocupación en el personal activo y retirado tanto de las fuerzas armadas y la policía nacional y intentar y intentar pedir que se le dé facultades extraordinarias para legislar sobre ese tema del poder ejecutivo realmente es para meter por lo bajo lo que ha sido la gran discrepancia en el último año entre las fuerzas armadas con el ministerio de economía y finanzas nosotros en las fuerzas armadas y en la policía nacional lo que se quiere es la solución de tres temas el primero es el aumento de remuneraciones y pensiones el segundo es la recuperación de la caja militar policial y el tercero es el mantenimiento de la pensión renovable para el personal retirado y lo que quiere hacer el ministerio de economía y finanzas es solucionar el primer problema dejando morir la caja militar policial militar y dejando que la pensión renovable también sea cancelada y eso la verdad que hay una discrepancia grande nosotros pedimos que primero el poder ejecutivo logre los consensos necesarios a su interior es decir con la fuerza armada y la policía nacional y que luego vengan acá a pedir consensos políticos en el Congreso de la República Congresista Salazar Congresista Salazar buenos días estas visitas que ha estado haciendo la ministra de Patricia Salas respecto de la carrera docente digamos va a evitar de alguna manera el pedido de interpelación que ustedes iban a plantear cómo queda el pedido de interpelación y por otro lado la ministra ha dicho que su asesor puede haber sido sorprendido cuando ha recibido a los representantes del Conare SUTEP ¿qué piensa usted de estas explicaciones? que ella dice que igual no hay diálogo con ese sector radical es muy grave que un asesor salga a hacer negociaciones con terroristas que están al interior del magisterio y que hayan conformado todo en equipo con la finalidad de poder desde ahí estar petardeando al Estado muy delicado y que la ministra no se entere entonces ¿qué hace ahí la ministra? ¿qué hace ahí la ministra? si un asesor se dispara por su lado entonces ¿a qué niveles estamos llegando de indefinición en el ejecutivo? aquí el tema es bien claro aquí lo que estamos haciendo es querer favorecer al SUTEP querer parar la carrera la carrera magisterial pararla para poder darle paso a una nueva carrera en la que nuevamente se les va a volver a aumentar a todos ¿y eso qué significa? volver a retrotraer todo un proceso todos estamos pendientes de que el magisterio es una piedra angular del desarrollo de nuestro país porque son los que tienen que dar la educación a nuestros hijos a todos los jóvenes del Perú y si esto se retrotrae entonces ¿cuándo vamos a seguir aumentando? una de las cosas más importantes que ha dicho el gobierno del presidente García casualmente ha sido enfrentar este tema con el SUTEP ya el SUTEP no salía porque el SUTEP ellos ya se habían conformado en la que ellos tenían que prepararse para dar sus exámenes si es que querían tener nuevas remuneraciones y con este retrotraerse nuevamente estamos dándole pues el hándic a ellos para que nuevamente tengan sus emolumentos y todavía salir a negociar con esta gente con estos criminales hemos podido ver el día de hoy en un canal de cable en la mañana hemos podido ver claramente como este señor Condori quiere escudarse quiere esconderse de su real ideología al señor Condori no le interesa la educación al señor Condori le interesa su ideología le interesa el juego político que viene haciendo y eso no lo podemos permitir el Perú necesita tranquilidad estos grupetes que están que se meten por todo sitio que son de sendero luminoso quieren seguir en la misma danza y por qué quieren seguir en la misma danza porque están viendo debilidad en el gobierno nosotros hemos quedado ya como bancada de que nosotros vamos a presentar la interpelación hoy en día vamos a para escucharla interpelar quiere no quiere decir que la vamos a sacar sino para poder escucharla para que nos dé sus argumentos con relación al tema hay que tener muy en cuenta que justamente el SUTEP ha aplaudido que se suspenda ya la aplicación de la ley de la carrera pública magisterial que la ministra ha tenido la obligación de cumplir durante todo el tiempo que está ejerciendo como ministra hace un año entonces este incumplimiento de la ley es uno de los temas que queremos escuchar porque se ha suspendido hace casi un año con una serie de trabas el ejercicio de la aplicación de la ley de la carrera pública magisterial entonces este es un tema muy importante un tema donde vemos que el SUTEP hoy día comienza a aplaudir cuando se quiere dejar de lado justamente una ley que fue trabajada con mucho tecnicismo y que realmente estaba llamada a justamente a tener maestros más profesionales que es lo que nos preocupa en este momento y la verdad que eso es lo que queremos escuchar en la ministra así que la interpelación si va a proceder hoy día presentamos hoy día presentamos hoy día estamos muchas gracias muchas gracias